hola amigos estamos acá de nuevo con un vídeo más y pues hoy estoy acá con la patroncita daisy acá estamos hola amigos saludos aquí estamos nosotros los demás pues están allá no pues el día de hoy pues gracias a dios va se llegó el día lo que es el pago y hoy pues los muchachos van a recibirlo va y pero antes de eso pues quería hacerle una pequeña broma a Isaías así que o sea que le voy a meter hojas a su sobre pero su verdadero sobre está aquí aquí están los sobres de los chicos o sea que tiene otro sobre aparte sí que es de verdad de él que no se ha tocado este es sólo para la pequeña broma chica que va a estar buena va a estar buena porque ya le den su sobre y lo voy a abrir vaya a ver hojas de escuela es de la casa esos son de ellos aquí no se toca nada sí 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 se van a decir de que toque no esto no es de eso ya es el verdadero no como no más un entrega y ya viene pegado todo y se mira cuando uno lo hace mira pues porque al igual en veces dijo uno lo intentaré así despacito pero igual se rompe igual ajá no y como uno pues no es de uno no hay que tocarlo porque cada quien pues hace su esfuerzo y cada quien pues sabe su sueldo pues sí no se tiene que tocar lo que no es de uno pues no se tiene que tocar nada pues cosas que no es de uno no se puede tocar es cierto sí y compre lo que es el sobre y le dije que voy a hacer una pequeña broma a lo que es a Isaías para ver su reacción no pues así que a ver la reacción de Isa al ver ese sobre dijo bueno y entonces pasemos dijo vamos a echarlo de aquí no se pega no se pega mam no se pega mam a ver qué va a ser cual va a ser la reacción de Iranian no se paga mam aw contentos vamos a ir a apagar a los chicos Llegó el pavo Allá está el teño Llegó el pavo Ay Dios Corriendo vamos a andar para acá Llegó el pavo Llegó el pavo El pavo no es el pavo A la masca Yo pensé que se ve que era pero yo me quedé miedo ¿Tú gustó? ¿Cómo estamos? Venganse Ya llegó el pavo Ya no es el pavo Ya no es el pavo Venganse chicos Llegó el pavo El Lisa El teño ¿Qué llegó? El pavo Gracias a Dios Sin pavo no es nada No No lo comemos Mi CR7 Si aprovechó lo que le pago Aprovechó la fortuna Se dedicó a comer en el azar Nada que jugar Aprovechó los millones Los millones Es de R7 si traga Nos humilló a Messi Messi se quemó Me quemé Es que allá en el Inter pega mucho En el desierto jugaba En la frontera Donde está el desierto Es del lado de México De repente algún suscriptor ahí conoce a Messi Porque Messi está jugando en Estados Unidos Ya lo han visto Ya lo han visto jugar Imaginate antes En Europa Todos esos Están en Estados Unidos De repente Si allá Pero los bolitos Ya los que estaban bien Estos iban a jugar nomás Bueno pues ahí sí A pagar ¡Bravo! Ya cayó para el poder El Teo El Teo Al rato así Al rato caendose En la tela Y gracias a todas las personas hermosas Que nos ven y las amo Isael El Bernal Cornalero Dayana La Daya Ayú Padre San Marisol Yo me alegro cuando escucho mi nombre No quiere dice ¡Uva! ¡Uva! Algunos se alegro porque es dinero Ya empezó Ya empezó y no ha llegado Apenas cumplea el Kevin ese Es el mío Muchas gracias Nadie se lo quita Hagamos una forma que Se lo voy a quitar y se lo voy a dar a ella Este es suyo Como en realidad Osea que Usted déjelo Cuando se lo voy a quitar Quítemos Para que se sienta el Teo Quítemos Todos Todos a quitarle 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 No No, no está Está picando Está haciendo cosas Vamos a ir con él No puede estar acá Está bien Muchas gracias Y también a las personas Por vernos Gracias por siempre Preocuparse por nosotros Que Dios me los bendiga Y gracias por todo Y a los que no se están suscritos Los invitamos a que se suscriban Para llegar a los 600k Del Chapincito Grande se podría decir Porque es el canal Que tenemos nosotros ahorita Que es un poco grandecito De suscriptores Y poco a poco Ahí vamos Poco a poco Es cierto Así que miran Algo malo de nosotros Pues ahí están En la caja de los comentarios Que nos corrijan la misa Es cierto Y a uno pues uno los mira Para que ya uno Compone eso Y a uno se pone en la mente Ah estoy haciendo mal Está bueno Que me corrijan Si Es cierto Porque para eso Son los comentarios Si muchas gracias Nessi es Nessi Los buenos y malos Pues son bienvenidos Si los amo Dicen que el sueño se pasa Si ya Si Pero por que Saber Por que dicen Me contagiaste el sueño Por que Que Yo de por si Yo de nacimiento traigo ese sueño En que se pasa En que te llega mi bosteceo No lo que pasa Que por ejemplo a vos te mero Yo te mero A vos también me da ganas De hacer lo mismo Ya ya O sea que como que ya Lo desanima Lo desanima ma Ese sueño este Da por la Así Conforme Es la edad de uno Porque Yo un tiempo que si Andaba así como teo Que decía para dormir Todos los días Y había que trabajar En cambio hoy Trabaja y duerme A su sueño Y que le dieron una Medicina o que No Cuando ella estaba Conmigo Pum Chica ya la miraba Llegaba Si no nacía se duerme Que le vea Que Doña Estela Pum Chica ya tenía una malla Doña Estela bien Fea o que Si es por tiempo Ahora ya no Ya no siente Duermo bastante Duermo un poquito Yo emanezco sin sueño Yo miro que ya no Ya no Ya cambio A ver antes si Pero abría la boca Que ya esta Como no estaba acostumbrada A salir a trabajar Si es por eso Aña Estela Como no solo la casa Más que todo Durmiendo Muriendo Cerrado No hay ambiente de nada No le pega el aire a uno Solo caminas Para la cocina Si Para allá Para la casa Por ejemplo Lo miren Aña Estela Que esta así Al final a uno le pasa Aña Estela También da gana Hacer eso Es cierto Si Pero ahí si Que Ahora ya no tiene sueño Ella es una señora fuerte Y hoy si me quedo en la casa No me hay Usted quiere salir Quiere salir a trabajar El día domingo Que raro Viera Porque un día Charu Hay chapia Se acostumbra Yo ya me acostumbre a trabajar Señora chambiadora Doña chambiadora Hay que decirle a usted Porque la verdad Doña Estela cuando no estaba trabajando aquí Con nosotros Acá en actuaciones Eso va Lo que estaba haciendo sus ventas Ella ahí para la iglesia Ella se meneaba Que se iba a ofrecer donde quiera Doña chamba Doña chamba Bautizamos a ustedes Bautizamos a ustedes Como Doña chamba Como Doña chamba Como Doña chamba No Y ustedes Don Hueva A ella como se puede A ellos Como se pueden bautizar Don Huevones Don Huevones Don Huevones Don Perezas Don Perezas Don Perezas Don Anemia Don Anemia Nos matan No hay nada Entonces ahí estamos Vaya Siempre Siempre lo da Gracias pues Ahí sí que pues cada uno Digamos que ya Ganó sus centavos Y pues cada uno pues Puede ir a echarse una a su agua Salir con su familia a comer Hacer una comida en casa Sí Sí verdad Es cierto Es pisto limpio Cabal No es ni robado Ni pisto lavado Ni nada de eso Es pisto limpio ¿Lavado de dinero qué es? No sabes que es un lavado de dinero ¿Será que lavan el pisto así? No, 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 no No yo sí más o menos Mira pues supongamos A ver con Más o menos Yo no te digo que soy experto Si le cacho sentido le doy un sí Si no le das cuenta Mira supongamos yo soy narco Yo vendo drogas Todo Y yo de ahí saco un billetal Entonces el gobierno Va a preguntar de dónde tengo ¿Por qué tengo ese dinero? De mi coca que venden Y como no quiero decirlo Yo lo invierto En una despensa Y digamos que en esa despensa No entra gente Pero en esa despensa Sale un dineral O sea que ya lo estoy lavando ¿Entendés? Ah No me entendió Es como tener un negocio Mira pues Ajá Si lo entendí Vaya Como que yo fuera narco Y tengo billetal Pero mi billete viene por parte de las drogas Ajá Pero el gobierno me va a preguntar De dónde viene eso Y ya yo no sé qué decir Entonces me pongo vivo Hago una a mi despensa Y aunque en mi despensa no llega gente Pero Igual el dinero sí Ya de ahí Ya está lavado ¿Por qué? Porque tu dinero ya digamos Ya sale Supuestamente Ya es de ahí que salió Ajá No 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 No